¡Suscríbete al canal! ¿Cuál detalle es nuestro aniversario? Por eso, para los dos, los pitillos, dos personas. ¡Sí, mamá! Y por eso vete. Olvida mi Facebook, olvida mi Twitter, olvida mi a mí. Y paga la cuenta, tacaño. Aleja, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste así? Jorge Guillermo es un imbecilista. Ese tipo no me conviene, definitivamente. Y hasta ahora te vienes a dar cuenta. Dime cuánto tiempo llevo diciéndote lo mismo y no me haces caso. No sé, tienes toda la razón. ¿Sabes qué me parece? Que además de todo lo malo, el tipo es un poquito tacaño. ¿Tacaño? Es un miserable, Isa. No me gasta ni un tinto. ¿Es él? ¿Será? Creo que sí. ¿Nuestra? Ay, mi cachorrita. No te pongas bravita. ¿Alguien? No quiero volverlo a leer, de verdad. Ok. ¿Y por qué no lo bloqueas? ¿Tú sabes hacer eso? Pues claro, es facilísimo. Mira, en la parte donde tienes todos tus chats, te vas abajito a ajustes. Y aquí pones cuenta, privacidad y ves que abajo dice bloqueado. Entras ahí, aquí dice añadir nuevo y lo buscas como my little pony. Y listo. Ya quedó bloqueado y nunca más te va a volver a molestarte. Ay, amiga, gracias. Mucho gusto. Respira. Y estamos tranquilas otra vez. Gracias. Hola, Isa. Qué rico verte. ¿Cómo estás? Ay, sí, qué dicha. Sigue, siéntate. ¿Qué mamá? ¿Con quién estás, amiga? ¿Con mi abuelita? Hola, mi amor. Yo pagué la cuenta. Ay, mira, discúlpame. Es que él estaba tan triste y despechado y pues necesitaba consuelo, ¿verdad? Y yo se lo di. Tranquila, no te preocupes. Que ya vendí perfectamente a bloquear a las personas que no me convienen. Si quieres más historias Aldea TIC, ingresa a nuestra página web www.canal13.co, descarga las aplicaciones Canal 13 y Aldea TIC. También estamos en www.canal13.co y www.mintic.gov.co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!